La llegada de Juninho al equipo de Tigres puede ser positiva por el liderazgo que pueda asumir en la cancha, señaló la palmera Rivas. Por algo lo trajeron, por sus capacidades, mejor mucho no lo conocíamos, no lo habíamos visto, pero ya está trabajando con él, pues ya se ve la calidad y la capacidad de él.